La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 7 de marzo del 2024. Conmemoración de las mártires Santas Perpetua y Felicidad. Ambas fueron martirizadas en Cartago durante la persecución de Septimio Severo en el año 203. Conservamos una bellísima narración de dicho martirio, elaborada en parte por los mismos mártires y en parte por un escritor de la época. Santas Perpetua y Felicidad. Rueguen por nosotros y por el mundo entero. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Himno. Llorando los pecados tu pueblo está, Señor. Vuelvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos, camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. La cuaresma es combate, las armas, oración, limosnas y vigilias por el reino de Dios. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios y volveré a vosotros, dice el Señor. Tu palabra de vida nos lleva hacia ti. Los días cuares males nos las hacen sentir. Amén. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. Antífona del Salmo 88, cuarta estrofa. Tú, encolorizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Has derribado sus murallas y derrocado sus fortalezas. Todo viandante lo saquea y es la burla de sus vecinos. Has sostenido la diestra de sus enemijos y has dado el triunfo a sus adversarios. Pero a él le has embotado la espada y no la has confortado en la pelea. Has quebrado su cetro glorioso y has derribado su trono. Has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de ignominia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Antífona del Salmo 88, quinta estrofa. Hasta cuando, Señor, estarás escondido y arderá como un fuego tu cólera. Recuerda, Señor, lo corta que es mi vida y lo caducos que has creado a los humanos. ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia, que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar de las naciones. De cómo afrentan, Señor, tus enemigos. De cómo afrentan las huellas de tu ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. Antífona del Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vela nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde las ciegan y se seca. Como nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación, pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años, y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. El que medita la ley del Señor, da fruto en su sazón. Primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 34, versículos del 10 al 28. Segundo código de la alianza. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, Yo voy a concertar una alianza. En presencia de tu pueblo, haré maravillas como no se han hecho en ningún país ni nación, para que el pueblo con el que vives, vea las obras terribles que voy a hacer por medio de ti. Cumple lo que yo te mando hoy. Expulsaré delante de ti a amorreos, cananeos, hititas, pericitas, ebeos y jebuceos. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde vas a entrar, porque serían un lazo para ti. Derribarás sus altares, quebrarás sus estelas, talarás sus árboles sagrados. No te postres ante otro Dios, porque el Señor se llama celoso, y es un Dios celoso. No hagas alianza con los habitantes de la tierra. No sea que cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten a comer con ellos. Ni tomes a sus hijas para tus hijos, pues se prostituirán sus hijas con sus dioses, y prostituirán a tus hijos con sus dioses. No te hagas estatuas de dioses. Guarda la fiesta de los ácimos. Durante siete días comerás panes ácimos, según te mandé, en el tiempo señalado del mes de Avib, porque en el mes de Avib saliste de Egipto. Todo primer nacido macho que abre el vientre es mío, sea ternero o cordero. El primer nacido del asno lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también al primogénito de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Seis días trabajarás y al séptimo descansarás. Incluso en la siembra o en la siega descansarás. Celebra la fiesta de las semanas, al comenzar la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Tres veces al año se presentarán todos los varones en presencia del Señor, el Señor Dios de Israel, pues desposeeré a las naciones delante de ti, y ensancharé tus fronteras, y nadie codiciará tus campos cuando subas a visitar al Señor tu Dios tres veces al año. No ofrezcas pan fermentado con la sangre de mi sacrificio. De la víctima de la Pascua no quedará nada para el día siguiente. Trae a la casa del Señor tu Dios las primicias de tus tierras. No cuezas el cabrito en la leche de la madre. El Señor dijo a Moisés, Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días, con sus cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las diez palabras. La ley se nos dio por mediación de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Y a todos nosotros, reflejando como en un espejo, en nuestro rostro descubierto, la gloria del Señor, nos vamos transformando en su propia imagen, hacia una gloria cada vez mayor. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Lectura patrística de Tertuliano Presbítero sobre la oración números 28 y 29 El sacrificio espiritual de la oración La oración es el sacrificio espiritual que abrogó los antiguos sacrificios. ¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones. La sangre de toros, cordero y chivos no me agrada. ¿Quién pide algo de vuestras manos? Lo que Dios desea nos lo dice el Evangelio. Se acerca la hora, dice, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu y desea un culto espiritual. Nosotros somos, pues, verdaderos adoradores y verdaderos sacerdotes cuando oramos en espíritu y ofrecemos a Dios nuestra oración como aquella víctima propia de Dios y acepta a sus ojos. Esta víctima, ofrecida del fondo de nuestro corazón, nacido de la fe, nutrida con la verdad, intacta y sin defecto, íntegra y pura, coronada por el amor, hemos de presentarla ante el altar de Dios, entre salmos e himnos, acompañada del cortejo de nuestras buenas obras, y ella nos alcanzará de Dios todos los bienes. ¿Podrá Dios negar algo a la oración hecha en espíritu y verdad cuando es Él mismo quien la exige? ¿Cuántos testimonios de su eficacia no hemos leído, oído y creído? Ya la oración del Antiguo Testamento liberaba del fuego de las fieras y del hambre, y sin embargo, no había recibido aún de Cristo toda su eficacia. ¿Cuánto más eficazmente actuará, pues, la oración cristiana? No coloca un ángel para apagar con agua el fuego, ni cierra las bocas de los leones, ni lleva al hambriento la comida de los campesinos, ni la aleja con el don de su gracia, ninguna de las pasiones de los sentidos. Pero enseña la paciencia y aumenta la fe de los que sufren, para que comprendan lo que Dios prepara a los que padecen por su nombre. En el pasado, la oración alejaba las plagas, desvanecía los ejércitos de los enemigos, hacía cesar la lluvia. Ahora, la verdadera oración aleja la ira de Dios. Implora a favor de los enemigos. Suplica por los perseguidores. ¿Y qué tiene que sorprenderte que pueda hacer bajar del cielo el agua del bautismo, si pudo también impetrar las lenguas de fuego? Solamente la oración vence a Dios, pero Cristo la quiso incapaz del mal y todopoderosa para el bien. La oración sacó a las almas de los muertos del mismo seno de la muerte. Fortaleció a los débiles. Curó a los enfermos. Liberó a los endemoniados. Abrió las mazmorras. Soltó las ataduras de los inocentes. La oración perdona los delitos. Aparta las tentaciones. Extingue las persecuciones. Consuela a los pusilánimes. Recrea a los magnánimos. Conduce a los peregrinos. Mitiga las tormentas. Aturde a los ladrones. Alimenta a los pobres. Rige a los ricos. Levanta a los caídos. Sostiene a los que van a caer. Apoya a los que están en pie. Los ángeles oran también. Oran todas las criaturas. Oran los ganados y las fieras que se arrodillan al salir de sus establos y cuevas y miran al cielo. Pues no hacen vibrar en vano el aire con sus voces. Incluso las aves cuando levantan el vuelo y se elevan hasta el cielo extienden en forma de cruz sus alas como si fueran manos y hacen algo que parece también oración. ¿Qué más decir en honor de la oración? Incluso oró el mismo Señor a quien corresponde el honor y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén. Los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad porque el Padre desea que le den culto a sí. Dios es espíritu y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad porque el Padre desea que le den culto a sí. Tercera lectura y responsorio de la conmemoración De la historia del martirio de los santos mártires cartagineses llamados y elegidos para gloria del Señor Capítulos de 18 al 21 Brilló por fin el día de la victoria de los mártires y marchaban de la cárcel al anfiteatro como si fueran al cielo con el rostro resplandeciente de alegría y sobrecogidos no por el temor sino por el gozo. La primera en ser lanzada en alto fue perpetua y cayó de espaldas. Se levantó y como viera a felicidad tendida en el suelo se acercó le dio la mano y la levantó. Ambas juntas se mantuvieron de pie y doblegada la crueldad del pueblo fueron llevadas a la puerta llamada Sanavivaria. Allí perpetua fue recibida por un tal rústico que por entonces era catecúmeno y que la acompañaba. Ella como si despertara de un sueño tan fuera de sí había estado su espíritu comenzó a mirar alrededor suyo y asombrando a todos dijo ¿Cuándo nos arrojarán esa vaca? No sé cuál. Como le dijeran que ya se la habían arrojado no quiso creerlo hasta que comprobó en su cuerpo y en su vestido las marcas de la embestida. Después haciendo venir a su hermano también catecúmeno dijo permaneced firmes en la fe amaos los unos a los otros y no os escandalicéis de nuestros padecimientos. Del mismo modo Saturo junto a la otra puerta exhortaba al soldado pudente diciéndole En resumen como presentía y predije hasta ahora no he sentido ninguna de las bestias Ahora créeme de todo corazón cuando salga de nuevo seré abatido por una única dentellada de leopardo Cuando el espectáculo se acercaba a su fin fue arrojado un leopardo y de una dentellada quedó tan cubierto de sangre que el pueblo cuando el leopardo intentaba morderle de nuevo como dando testimonio de aquel segundo bautismo gritaba Salvo el que está lavado salvo el que está lavado y ciertamente estaba salvado por haber sido lavado de esta forma Entonces Saturo dijo al soldado pudente Adiós y acuérdate de la fe y de mí que estos padecimientos no te turben sino que te confirmen Luego le pidió un anillo que llevaba al dedo y empapándolo en su sangre se lo entregó como si fuera su herencia dejándoselo como prenda y recuerdo de su sangre Después Exánime cayó en tierra donde se encontraban todos los demás que iban a ser degollados en el lugar acostumbrado Pero el pueblo exigió que fueran llevados al centro del anfiteatro para ayudar con sus ojos homicidas a la espada que iba a atravesar sus cuerpos Ellos se levantaron y se colocaron allí donde el pueblo quería y se besaron unos a otros para sellar el martirio con el rito solemne de la paz Todos inmóviles y en silencio recibieron el golpe de la espada especialmente Saturo que había subido el primero pues ayudaba a Perpetua fue el primero en entregar su espíritu Perpetua dio un salto a recibir el golpe de la espada entre los huesos sin duda para que sufriera algún dolor y ella misma trajo la mano titudiante del gladiador inexperto hasta su misma garganta Quizás una mujer de este temple que era temida por el mismo espíritu inmundo no hubiera podido ser muerta de otra forma si ella misma no lo hubiese querido Oh valerosos y felices mártires Oh vosotros que de verdad habéis sido llamados y elegidos para gloria de nuestro Señor Jesucristo Cristo Jesús está a la derecha de Dios e intercede por nosotros ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción la angustia el hambre la desnudez el peligro la persecución la espada Oremos Señor tus santas mártires perpetua y felicidad a instancia de tu amor pudieron resistir al que las perseguía y superar el suplicio de la muerte concédenos por su intercesión crecer constantemente en nuestro amor a ti por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios